Ecovidrio ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización para concienciar a los alicantinos sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio durante las celebraciones de Navidad. Desde la entidad han hecho especial hincapié en estas fechas ya que se genera hasta el 20% de todos los residuos de envases de vidrio del año. En la presentación de la iniciativa ha estado presente el técnico de gerencia de Ecovidrio Manuel Sala y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante Manuel Villar. Sala ha explicado los beneficios del reciclaje del vidrio. Y lo que supone en cuanto a ahorro de materias primas, en cuanto a ahorro energético y en cuanto a evitar emisiones de CO2 a la atmósfera por el simple gesto de reciclar los envases de vidrio. Por su parte el Edil ha animado a los ciudadanos a no bajar la guardia. Hay que recordar que ese reciclaje ha de ser el máximo posible y estas fechas como son navidades en donde el consumo de envases de vidrio es posiblemente superior a la media del año, pues que no se olvide que ese reciclaje debe mantenerse. Por ello Ecovidrio ha instalado en la plaza del Ayuntamiento un árbol navideño de cuatro metros de altura formado por 100 miniglus que estará en la localidad hasta el día 4 de diciembre. Además habrá un stand informativo en el que educadores ambientales informarán a los ciudadanos sobre cómo separar correctamente sus envases de vidrio y los beneficios medioambientales del reciclaje de estos envases. Se sortearán también 195 miniglus entre los visitantes del stand mediante un rasca y gana virtual. El horario de este stand será de 12 a 9 de la noche los días 2, 3 y 4 de diciembre.